¡Hola! En esta ocasión quiero compartir con ustedes este paquete que llegó por correo. La verdad es que es algo que no nos esperábamos y quiero contarles cómo sucedió un poquito. Mi esposo recibió una notificación de que debía de ir a la central de correos de nuestra región para poder recoger un paquete que venía desde Japón, así que no tenía idea de qué era. Bueno, eso me dijo él y fue a recogerlo y esto fue lo que le entregaron y como ven viene desde Japón. Entonces lo trajo a casa, me dijo que le ayudara a abrirlo y esto fue lo que encontramos. La verdad es que sí lo abrí porque tenía yo mucha emoción de abrirlo. Lo primero que vi es esa tarjetita que ya después mi hermano investigó que era lo que decía aquí y dice gracias. Y una notita de agradecimiento de esta compañía. Y son estos plumones. La verdad es que estaba yo muy muy emocionada cuando los recibí porque eran unos plumones que yo quería desde hace ya bastante bastante tiempo y no se pueden conseguir aquí en México. Bueno, no se podían conseguir aquí en México. Era muy difícil conseguir a alguien que los trajera porque pues la marca es japonesa, son de Kuretake y no es fácil traerlos. No había distribuidores aquí. Ya existe una tiendita de scrapbooking que los trae, que tiene de hecho la distribución de estos plumones, pero mi esposo los consiguió antes de que ellos los trajeran. De hecho el mismo día que ellos abrieron el álbum de cosas que tenían listas para venta y que yo ya estaba pensando, oh, ¿cómo le voy a hacer para poder comprar unos colores? Entonces justo ese día fue el día que llegaron, fue algo que no me esperaba. De verdad estoy muy muy emocionada porque he visto muchos videos usando estos plumones. Entonces vamos a abrirlos para que los puedan ver ustedes. Por arriba se alcanza a ver un poquito lo que son las gamas de los colores que trae, pero en realidad es por abajo por donde se pueden ver todos los colores. Este es el paquete que trae más más plumones. Creo que en total sí son unos 80. Ven en paquetes de 6, 12, 24, 48, creo que 36, no estoy segura, pero sí 60 y 80 que es el máximo. Y son plumones que tienen una punta tipo pincel, entonces son muy suavecitos. Les voy a enseñar. Por ejemplo este. Voy a tomar un pedacito de papel para que vean cómo es la punta. La punta puede hacer trazos tanto delgados como gruesos. Entonces son muy buenos para hacer incluso lo que es lettering. Que ahora está tan tan de moda. Y como son a base agua, la ventaja es que se pueden difuminar con el agua. Bueno, aquí no se ve tanto, 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 tanto. Porque lo que he leído yo es que para poder lograr ese efecto se tiene que hacer inmediatamente. Estoy tratando todavía de probar qué papeles son los mejores para lograr estos efectos. Y la cantidad de agua que se debe de utilizar. Entonces les voy a enseñar algunos de los papeles que yo lo he probado. Yo para mis sellos que dibujo con acuarela, uso este papel que es muy grueso, es de algodón. Pero descubrí que no es tan bueno para iluminar con estos plumones. Porque no se logra difuminar del todo bien. Estuve viendo algunos videos y hay unas marcas de papeles que ya se conoce que son muy buenas para estos plumones. Apenas recibí ayer los plumones, entonces no he probado esos papeles. Pero de entre los papeles que yo tenía, encontré este que es más delgadito. No es tan, tan grueso como este, no sé si se logra apreciar. Pero este es mucho más delgado. Yo lo utilizo también para mis sellitos que coloreo con acuarelas. Y este sirve muchísimo más. Entonces, a ver, este no lo había probado aquí. Vamos a ver si puedo arrastrar el color. Más o menos se puede hacer. Hacer y después encontré otro pedazo de papel que es el que uso más para base de mis tarjetas. Que la verdad no tengo el nombre del papel. Lo voy a buscar porque yo compro mis papeles en Lumen. Usé este papel para unos talleres que di. Unos sellitos y me sobraron unas impresiones. Entonces dije, bueno, voy a intentar colorear nada más para ver. Ni siquiera tenía esperanza yo de que funcionara. Y tiene dos lados. Tiene el lado que es como texturizado y un lado liso. Yo usualmente lo uso de este lado. Les digo con acuarelas. Pero no le pongo mucha agua porque no es un papel especial para acuarelas. Sin embargo, cuando lo utilicé del otro lado. Ayer me puse a hacer unas pruebitas. La verdad es que me encantó el resultado. O sea, no soy tan buena coloreando acuarela, la verdad. Pero eso fue lo que logré hacer ayer. Entonces me encantaron. De verdad estoy enamorada de ellos. Todavía me falta pues mucha práctica. Voy a trabajar mucho con ellos. Voy a tratar de mejorar mis habilidades. Para enseñarles algunas técnicas que se pueden hacer con estos plumones. Son de verdad muy muy bonitos. No creo que se necesiten tener exactamente todos para poder hacer muchas de esas técnicas. Pero pues es bonito tener tantas gamas de tantos colores. Por ejemplo, los azules. Están estos claros. Y tiene unos más oscuros. Por ejemplo, estos. Lo primero que voy a hacer es colocarles unos puntitos aquí en la parte de arriba. Porque esté coloreados. Porque no puedo saber qué colores a menos de que lo saque. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Y ya les estaré enseñando las cosas que hago con ellos. Solo quería enseñarles este videito muy muy rápido. Y pues es solamente para que vieran. Y les voy a dejar aquí abajito el enlace de los chicos de la tienda. Que tienen la distribución directa de esta marca. Entonces pueden conseguir con ellos esos plumones. Por pedido se pueden meter. Yo ya había empezado a pensar en comprar algunos colores para probarlos. Seguir haciendo así poco a poquito algunas gamas. Pero bueno, ya con esos pues solamente yo creo que compraré repuestos. Y cureta que también son los que manejan el Wink of Stella. Que es este plumoncito maravilloso que agrega lo que es como brillitos. Ya se los había enseñado en otra ocasión. Casi siempre lo utilizo yo. No sé, vamos a ver si le pongo aquí brillitos en el zapato. Y hay de varios colores. De hecho en esta última venta que tuvieron no sé si alcanza a ver la verdad. Pero aquí hay un poquito de brillo. Les voy a hacer una tarjetita enteramente coloreado con este. Y se los voy a subir a la cuenta de Instagram. Así que no se lo vayan a perder. Bueno, espero que este video les haya gustado en este unboxing de estos plumones. La verdad es que estoy fascinada con ellos. Y espero que más adelante puedan ver estos videitos. Déjenos una manita arriba y un comentario aquí abajo. Diciéndome con qué colorean ustedes sus sellitos. Para ver qué otras técnicas puedo yo probar. Para poder hacer todas estas hermosas cosas. Y pues muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.